Otro, la punta roda de la pinta de todas las artesancias El alma se muera, pierda mi atención ¿Qué es lo que pasa acá? Yo quiero la esperanza, llueve mi roce De la luna en la lluvia no es entera Por dejar tu amor, ay, la miser Te deshacen y no sé qué hacer Salto de soledad, surta lo juror Descala sobre mi todo su auge Y su mortal lo desvía mi atención Salta lo juror De estar en tu cuadro se convierte en la obsesión Más de lo que pensás Pobre prisa se pesaba despedir la sol 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 Solucidos, soltazos y alegrías que esperan levantar Ya de la patada, para decirnos otra vez Acaricés de deshacer y no sé qué hacer Trae un beso de más, su aluvión De paso de mi corazón a usted Y soportando desde a mi atención Para sofrer a nadie Dejarse y no sé qué hacer Trae un beso de más, su aluvión Trae un beso de más, su aluvión Y soportando desde a mi atención ¡Aplausos!